Hola chicos, estoy organizando un sorteo de FOMLA 1 2020 en la plataforma PS4, edición suma que la edición tocha del juego junto a Koch Media, así que si queréis participar en el sorteo lo único que tenéis que hacer es meteros abajo, en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo, os enviará Twitter y hacéis dos requisitos, darle retweet y seguir a Koch Media, la que me ha dado oportunidad de hacer este sorteo. Sin más demora vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Hola a todos, vamos a volver a comentar aquí un nuevo vídeo, bueno chicos aquí os doy un nuevo vídeo de FOMLA 1 2020, como ya va siendo tradición en este canal, vamos a probar el primer mod muy importante que tienen los FOMLA 1, y concretamente es el mod de daño extremo, si uno de los que más os gusta porque es cuando se lía completamente, si ya ya se vuelve completamente loca, hay verdaderas masacres sobre todo en las salidas, así que si queréis darle mucho apoyo al vídeo, pues a lo mejor me plantearé dentro de poco subiros este mod unido con por ejemplo el mod de velocidad extrema, o con el mod de NASCAR, si este año lo realizo en el FOMLA 1 2020, de momento no está subido, al día que estoy grabando este vídeo, posiblemente a lo mejor dentro de una semana a lo mejor ya esté disponible, así que digo por eso, si os gusta la idea, pues mira, genial, voy a cogerme el McLaren, venga mismamente, vamos a cogernos... ¡Salandito! Vamos a cogernos a Lando Norris, que madre mía la que salió por Twitter, por un tuit que puse de opinión personal sobre lo que estaba siendo las dos primeras carreras de esta temporada 2020, y madre mía, joder, se lo estaba diciendo mi opinión. Vamos a ir a Hungría, ya que es el siguiente gran premio a temporada, de acuerdo, vamos a realizar las pruebas únicamente a tres vueltas, porque es posible que haya tantos accidentes en los primeros metros, vamos a poner casi que hace un corte, vas a ir último, se comprobará un poco la carnicería. Vamos a ver qué tal, cómo reacciona la IA, obviamente también poneros una dificultad, al menos acorde a lo que soléis jugar, no os pongáis tampoco una dificultad muy baja, porque si no la IA no ataca y no se nota prácticamente. Así que, pues vamos a ello, vamos a ver cómo reacciona la IA en el 101 demencial. Vale, sin ningún tipo de relaje, como ya lo sabía, y vamos a ello. Vamos a tener mucho ojo en la primera curva, porque seguro que va a haber accidentes, de todo claro, y si no va a ser la salida de A1. Un griego no le he corrido nunca con el mod, vamos a ver qué ocurre. Yo voy a ir frenando, yo voy a ir frenando y ahí está, el primer accidente. Cuidado, Magnussen, Magnussen, tío. Pero Magnussen, vamos a ver, ¿para qué te vas para atrás si tienes un coche justo detrás tuya? Vamos a ver, compañero, vamos a ver, ya empezamos. Ya empezamos, que empiezo a tener accidentes sin tener yo nada de culpa, porque a Magnussen le apeteció, en vez de coger y de irse a la derecha, irse a la izquierda ahí, para joder completamente y que yo me he chocado, creo que con el Williams de Russell, venga. Pues empezamos, bien chicos, como siempre. Si es que no me veía ni de sorprender, la verdad, y siendo Magnussen. Esto es lo que me gusta de este tipo de vídeos, que aquí grabando un poco cuando me cabreo, con este tipo de cosas, cuando yo no tengo nada que ver, o sea, no sé. Es un poco fuerte, yo también lo he hecho mal, porque claro, es decir, Rubén, tú también lo has hecho mal, porque me voy a saber de hecho lo mismo, porque tenía esa Russell detrás ya, pero es que Magnussen iba en dirección a darme. O sea, y si no llego yo y me padrán, más no se me da, y me voy también por la carrera, es que hubiera dado exactamente lo mismo. De momento, todos han cruzado bien la primera curva. Os digo yo que si en la primera curva no hay accidentes, esto va a ser muy complicado que haya accidentes ya. Así que posiblemente esta carrera acabemos todos. Vamos, a ver que haya una... A ver, a ver que haya ahí una maniobra un poquito rara de la IA. Yo igualmente voy a ir con cautela, y en un circuito, sobre todo un circuito que es tan propenso a accidentes como es el caso de Hungría, no os preocupéis que probaremos también en Mónaco... ¡Este tipo de circuitos, Krojian! ¡Ay, Krojiancito! Ya, ya está, ya está cargado. Cuidado, creo que... No sé si es Gasly que tiene el delantero tocado. Vale, voy a usar el modo overtake. He cargatado a todos. ¡Hostia, es que tiene pinchazo! ¡No, no, no! Tengo que tener cuidado con el sobrecalentamiento. Este año el sobrecalentamiento de neumático va a ser clave, ¿eh? En este juego. Ya, no incluso degradación, sino el sobrecalentamiento. Bueno, bueno. Había accidente... Eh... 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 Magnussen. ¡Hostia, me ha tocado, creo! Bueno, a ver, yo también que le he encerrado mucho, pero no sé. Pues fijaos... 109, tú. ¡Madre mía, niño! Bueno, decimoquinto. A ver, la cosa como son. Esta carrera sí que ha sido más bien aburrida, pero bueno, hemos tenido un par de intentos donde hemos visto un poco lo que era capaz la IA. A pesar de que hemos sido piloto del día, creo que realmente no lo merecíamos, como tal. Pero bueno, ese es el grafismo de la FOM. No podemos hacer absolutamente nada. Gana Red Bull. Bueno, continúa ir rellenando poquito a poco el tema del... Del Podium Pass, que tampoco es el más importante, pero bueno. Así que nada, chicos, pues vamos a la segunda carrera. Y aquí estamos, chicos, en la segunda carrera de este vídeo. Vamos allá a ponernos los chetos. Tenemos a Cheto Pérez, que madre mía, que carrerón se hizo en Steady ayer. Tremendo. Y bueno, vamos a ver si los chetos también se aplican al juego o no, porque madre mía, qué ritmo tenía Pérez. Que estuvo a punto de adelantar a Albon, eh. Estuvo a puntito. Bueno, que en realidad casi la adelanta, de no sé por qué calculó un pelín mal. Vale, Rubén, cuidado a salir aquí. Cuidado a salir aquí, cuidado a salir aquí, que creo que va a haber... Vale, una F ya la ha habido. De la Tiffy. Era de esperar. Tenemos aquí la contra trazada. Madre mía, ahí saliendo partes de Ayerón de antes. No, vamos. Pasa, venga. Pasa, pasa. A ver si nos acontamos a un accidente más. Pues vamos, de verdad, de momento se está comportando todo muy tranquilito, sin ningún tipo de problema. Yo quiero un poco de sangre, por favor. Me acuerdo yo en el 15, la que se liaba. Vale, bandea amarilla. Tenemos... Vale. Ostras. Se lió. Se lió, se lió, se lió. Madre mía. La están todos fuera. Tienen un problema grave con el coche. Parece que lo retiran. Hasta luego. Vale, ya estamos cuartos. Ahí, yo la va a traer. Es Vinala. ¡P***! ¿Qué ha pasado? Lo sabía. ¿Estás bien? Sabía que le iba a liar, lo tenía claro. Vale, esta vez me voy a ir por la zona interior. Madre mía, que fenal. Han pegado todos. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! Vale, eso no ha sido me alejón. No ha sido el de Stroll. Menos mal. Eh, noto la guía como un poco más floja en la primera vuelta. ¿O soy yo? Bueno, bueno. ¿Qué hace Kimi? Que me quería hacer un sumaker en 2012. Menos mal que he frenado. Porque si no... Bueno. ¡Hala, Vítel! Cuestión. Oh, ha sido Leclerc. Ah, no. Ha sido Leclerc. ¡Ostras! ¡Qué leche se ha metido! Bueno, 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 bueno. ¿Qué viene, Russell? ¡Qué viene! Cuidado. Uf, menos mal. Eso hemos dejado ahí el espacio mutuo. ¡Kimi! ¡El espacio! ¡Please! Estoy dejándote todo el espacio que... ¡Huedo! ¡Norris! Norris que la ha ligado con Kibiat. Voy para el interior. Si os queréis pegaros, peguéis. Ahí está. Han saltado alerones delanteros por ahí. Kimi fuera. Voy a dejar todo el espacio que haga falta. Cuidado los pinchazos. Que por cierto, que quiere decir que con este mod la posibilidad de pinchazo es bastante mayor. Vale, y se han quedado ahí todos. De momento seguimos los últimos, pero solo quedamos 17. Le mandamos ya tres pilotos. No hace falta que la Tiffin me pase. Yo me voy para el interior. Y si se quiere liar, que se lie. ¡Cómo me la ha olido! ¡Ojo! ¡Quintos! ¡Uy, uy, uy! Vale, pues quinta posición. Obviamente ya no vamos a optar demasiado. Esperemos una buena lucha entre los Mercedes. A ver si conseguimos ahí enrascar algo. Bandera amarilla. Y ahí está. ¡El milagro! ¡No, pinchazo! ¡No! No me lo puedo creer. ¡Qué mala suerte, tío! He pisado el Airblade de uno Renola. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Ay! ¡Qué rabia! Pues podríamos haber conseguido un podio, pero bueno. ¡Ay! O sea, no entiendo cómo es posible que con tantísimos trozos no haya pinchado y de repente ha sido tener uno y pinchar. Irme directamente contra el muro. ¡No! De momento el tema de irnos al interior nos está viniendo muy bien porque estamos evitando todo el tema de choques y golpes. Pues toma, por hablar. ¡Toma por hablar! Bueno, 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 bueno. ¡No! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Madre mía! ¡Madre mía, el accidente de 1998 en Spa! Vale, aquí tenemos cámara de Ricciardo. Vamos a ver lo que ha pasado. Pero bueno, ya me lo está avecinando. Un 3-Wide en esa curva no es la mejor precisamente. Y se ha liado por la que se ha liado. Pues ahí está. Ahí tenemos el accidente recreado, pero en seco, de la temporada 1998. Creo que era del 1998, si no me falla memoria. Creo que sí, o del 96. No me acuerdo ahora, lo tendré que mirar. Bueno, chicos, si no cometemos ya ningún error, vamos a acabar en esta quinta posición, que no está nada mal. A ver, teniendo en cuenta que han acabado 10, pues tampoco es un resultado tan increíble. Pero bueno, hemos aprovechado ahí un poco la masacre, sobre todo esa primera vuelta. Y ya está, ya estamos quintos. Bueno, no está mal. Segunda prueba completada. Supongo que se lo hemos pido todo el día. Ahí está. Como en el gran premio de Styria. Se me hace muy raro decir a Styria, pero bueno. Así que ahora sí, que sí, vamos a probarlo en los nuevos circuitos. Que supongo que va a ser el gran premio de Vietnam, donde lo vamos a probar. Porque obviamente es donde ahí tengo más posibilidades de F. Ahora veré con qué piloto lo hago. Y por último, pues decidiré si hacerlo entre la triple perfecta. O hacerlo en Bakú, hacerlo en Mónaco, no lo sé. Tendré que verlo. Obviamente puede ser que este no sea el único vídeo relacionado con este mod. Solamente, que si veo que lo apoyáis un montón. Quizás incluso me plantea la opción de hacer un segundo vídeo. Ahí con mis buenas recopilaciones. Ahí tenemos a Kibiat tercero en el podio. Impresionante. Kibiat, el torpedo ruso. Podemos emplear a Kibiat, pero a Kibiat en Vietnam no. Porque creo que corrimos en Vietnam cuando hicimos el vídeo en los nuevos circuitos. A lo mejor en el último sí que lo hacemos. Madre mía, 150 puntos, ¿eh? Te quedas loco juego, ¿eh? Dándome puntos de experiencia. Obviamente, a ver, claro, son carreras muy cortas. Estar, Risin, pueden aprovechando ese quinto y sexto lugar. Y nada, chicos. Pues vamos allá a por el siguiente. Y bueno, sinónimo de peligro de la Fórmula 1. ¿A qué lo podríamos extrapolar? Pues a Román Grosjean. Bueno, podríamos hacer lo mismo a Magnussen. O a Kibiat o a Stroll. Pero yo creo que Grosjean es el máximo artífice del peligro. Así que, pues vamos a ser innovenos. Esta vez he decidido hacer clasificación aleatoria. En cuanto a tema de que no he hecho clasificación. En cuanto a tema de a ver en qué posición me daba el juego. Y estamos octavo y novenos los cash. Muy bien. Perfecto. Por los que estén por delante nuestra. Vamos a ver en este circuito nuevo qué tal se comportará IA. Oh, 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 oh. Sandwich. 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 Cuidado a Magnussen. Que he ido cagado, eh. Que se ha notado que he ido súper cagado. Hemos perdido dos posiciones en la salida. Y sin usar el botón overtake. En el momento todos se mantienen bien. ¿Cómo es posible que corra más Norris? Que el motor Ferrari es más rápido. Uff. Falta el pelo de Lobato ahí. Vamos a ver si ahora sí. Porque claro, aquí no usarán el botón overtake. Cuidado, Pérez Magnussen. Pérez Magnussen. Vale. He fallado al calcular. Vale, Riquiardo me pasa como un obús. ¡Pero Riquiardo! Pero Riquiardo, hijo, ¿qué haces? Yéndote otra vez al... Bah, qué bien. Yo no sé por qué, pero me estoy oliendo que este gran premio voy a coger y lo voy a dejar ahí apartado, eh. Igual a tema de este mod. Porque veo que no va a haber ningún accidente. Y que en el caso ibalético de calle alguno va a haber uno mío. O sea, para ver esto, pues mira. A ver, hago pruebas y tal. Que no había pruebas en este circuito. ¿Vale? Ahora sí. Mira, se va a hablar y mira. Accidente múltiple. Atrás. Ah, se va a hablar, de verdad. Es que si soy más gafé que roncero. Soy más gafé que roncero. Chicos. O soy más gafé que la roncero con el tiempo. Uh, 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 uh. Vale, ha habido alguien que ha pedido al Eron, eh. Vale, esta carrera parece ser que va a ser la caótica. Sí, pues vete el tiraderón delantero, F. Riquiardo se curva rápida. Lo que pierde con respecto a Verstappen. Yo no lo tengo tocado, ¿no? No, no, no. Vale, vale. Ahí está, vete la box. Y creo que esta carrera va a ser de defensa. Madre mía, Riquiardo. Increíble. Qué velocidad. Para luego ir medio pasado. Vale, aquí se la puedo devolver. Vamos, motor Ferrari. No me sapotencio en éxito. Se me escapa, eh. Y viene Carlos. ¿Qué pasa? Madre mía, el motor. Ferrari. ¿Qué pasa? Uy, el muro. El muro a puntito. No, 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 no. Magnussen no. Magnussen no. Mamá, tengo miedo. Buah, cómo me ha pasado. La IA está rotísima en este juego. Pero rota. En algunos circuitos es que es súper rápida. Y dos puntos de dificultad, eh. Porque ten en cuenta que yo Vietnam... Ah, claro, es verdad. Si vosotros todavía no habéis visto el episodio, porque ya lo tengo subido. Pero primero quiero ver este vídeo en Vietnam. Con dos puntos de dificultad. Ojo. Creo que se nota la IA. Uy, le he tocado. Bueno. Rubén aguanta. Rubén aguanta que es nueve oposición. Vamos. Vale, no tengo Ehrs. No tengo Ehrs. Supuestamente tengo que aventarla ahora. Supuestamente. Lo de Aeron no es culpa mía, eh. Que me he pasado. Pues alguien dice... No, es que te quejas en el censo. No. Es culpa mía lo de Aeron. O sea, ahí mandos no he tenido nada que ver. He ido yo muy pasado. Vale, aguanta. Vamos a aguantar. Y que Guntar nos puede coger y nos puede coger y ha hecho una buena bronca. Y que Magnussen no da que forzar otra puerta o darle otro hostiazo. Como pasó en el documental de Netflix. Tengo que aguantar esta novena posición. Como sea. Y no con... Como nos lo indico. Torpedo. Vale, aguantamos. Menos mal. Menos mal. Bueno. Novenos. Va. Pues solo falta un gran premio por probar. En este vídeo al menos. Y no sé qué vamos a probar. A ver. Voy a pensar fríamente qué circuito puede ser el interesante. Porque Monaco, como he visto. Monaco, Monaco. Sí, pero Monaco el tema es que es en la primera curva y se acabó. Monaco con el mod de daño... Perdón. Con el mod de Nascar. Unido a este. Es una auténtica bestialidad. Porque ya coge mucho rebufo. Hay muchas posibilidades de adelantamiento en Monaco. En comparación con un gran premio normal. Con un juego normal. Y ahí sí que sería. Pero Bakú, por ejemplo. Es un circuito muy bueno para ello. O no sé. Es que Zambor... Uff. Hace muchas horas Zambor, la verdad. Sería un popular. Pero me gusta incluso más Vietnam. Los del circuito. Y aparte sobrecalendar animáticos que no es normal. Así que bueno. Con calma. Pues venga chicos. Vamos a por la última. Y bueno chicos. Aquí estamos en la última prueba. De acuerdo. No última carrera. Porque seguro que voy a hacer un fail. Lo tengo claro. Y aquí estamos en la tierra bonita. Estamos aquí en México chicos. Ándele México. Vamos allá. Y encima con Kiviat. ¿Qué podría salir mal? Pues todo. ¡Pues todo! ¡Wow! ¡No sé ni cómo evitó todo! Manusen ha sido un torpedo directo contra algunos pilotos. ¡Wow! Estoy viendo diferencias. En México lo veo muy parecido al 19. Y que ha habido circuitos sabía que no he probado. Pues bueno. Segundo intento. Porque he hecho un fail tremendo. Así que bueno. No pasa absolutamente nada. Vamos allá. No sé si ya sería tan caótica como la anterior. Y que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. ¿Qué pasan todos? Como un obús, eh? Estos primeros metros. Solo los abandonos el momento. Venga ya, tío Yo se la vuelvo No hay problema Pero vamos, que también me parece un poquito fuerte Uf, vale Estamos Vamos a tirarnos a lo Kyriac No, no, no Uff Que control Es increíble el control que hemos hecho ahí Madre mía, niño Que hachazo Vamos, vamos Va por los Haas Vamos allá, chicos Esta última vuelta Todo o nada Madre mía Uf Clavo la frenada No sé ni cómo Pero aquí noto que la guía está más floja Que en Vietnam Uy, uy, uy Cuidado Tengo el botón de andar Y con eso el coche se va Un poquito bastante Y decimos Bien Vamos Tras el 18 Ni tan mal Bien Hemos conseguido ahí el último punto En este vídeo Así que mira Ni tan mal Y pilotos del día Como debe ser Madre mía Que estilazo de Kyriac Se me ha ocurrido una idea para la intro, chicos Se me ha ocurrido una idea Jejeje Toto Wolf Ahí está cebrando la enésima victoria de Mercedes Ahí está Hamilton Con todos los fans Ahí en la grada Pobre Hamilton Lo tiene que estar pasando fatal Este año con las puertas vacías Con las puertas Me refiero Por las puertas cerradas Por la grada sin público Lo tiene que estar pasando muy mal Para decir que son los mejores fans del mundo Cuando no están Pero bueno Es una lástima Pero bueno Hasta que no se solucione la cosa, chicos No podemos hacer nada Así es la cosa Así que bueno Pues este va a ser El último Bueno, la última carrera del vídeo Así que esto ha sido todo por hoy Seguro que a 20 minutos llegamos de sobra Yo lo digo yo Y a 25 Incluso a lo mejor Esperemos que no media hora Por favor, media hora no Yo espero que no media hora no Ya veréis Ahora 45 minutos de vídeo Eso espero que no Así que chicos Yo espero que os haya gustado mucho este vídeo Recordad Si le dais mucho me gusta al vídeo También muchos comentarios positivos De que queréis una segunda parte O queréis ver Los mods Cuando vayan llegando Poco a poco A fútbol de 2020 Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Puedes hacérmelo saber Con vuestros me gustas Con vuestro apoyo Si compartís el vídeo Ya perfecto Oye, a mí me viene genial Y si le dais al botón de suscribirse Con la campanita Pues mira Incluso mejor Porque os puede llegar Las notificaciones de directos También de los vídeos Y que no tengáis que estar Dependiente de Mi Twitter De mi Instagram De vez en cuando De vez en cuando YouTube Os va a enviar alguna notificación Así que bueno Ahí lo dejo Y muchas gracias chicos Por haber visto este vídeo Y por cierto Por cierto Se me olvidaba Muchas gracias Por los 15.000 suscriptores En el canal Ha sido una cifra Que nos ha costado llegar Pero bueno Poquito a poco Paso de hormiga Ya hemos conseguido Uno de los objetivos Que tenía yo A la larga en YouTube Que es el tema De conseguir esos 15.000 suscriptores Así que mira Yo ya estoy Bastante contento con ello Y a seguir creciendo Poco a poco Y felicitar aquí A Sebi Por sus 30k Así que chicos Muchas gracias Por haber visto este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau